En su primer encuentro de voleibol, el equipo representante de Puebla en la categoría Primera Fuerza Rama Baronil se alzó con el triunfo, por lo que los competidores buscarán repetir el resultado favorable en los próximos partidos para llegar a la final de la vigésima espartaqueada deportiva nacional del movimiento antorchista. Jerónimo Ramos, integrante de la delegación poblana, dijo que esta es la segunda ocasión que participa en una espartaqueada deportiva. Ganamos el torneo, este año venimos casi al mismo equipo, se siente bien, hay una buena unión en el equipo. Pues bueno, contento de estar aquí de regreso. También reconoció el alto desarrollo de Tecomatlán en infraestructura deportiva, lo que permite realizar de forma simultánea encuentros de básquetbol, voleibol, béisbol, fútbol, sóccer, fútbol rápido y otras disciplinas. Con información de Manuel Bonilla, para Canal 6, Diana Iturbide. ¡Gracias!